Esta noche quiero pedirte un favor, es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender, solo por esta ocasión Dejaré de lado eso de ser tu amor, esta vez te abro mi corazón Como amigo, estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor, se lo hagas a ver Tal vez si se lo cuentas tú, cuando la veas, al fin me creas Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento, cuando la veas, en el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado, es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto, aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado, es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto, aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla cuando el invierno se refleje en nuestra piel De amarla cuando el invierno se refleja en nuestra piel